Marcelo Ciarrochi, felicitaciones, el ganador del TC2000, cuarta victoria del equipo, tercera tuya en esta temporada, realmente número fantástico para lo que es este comienzo. Bueno, muchas gracias, feliz por cómo se dio este domingo. Una gran carrera el auto, un ritmo espectacular, que obviamente con un auto tan contundente facilita mucho las cosas. Pude hacer una buena largada, agarrar la punta desde un principio, que sabía que iba a ser una de las claves para poder llevarme la carrera. Así que, bueno, cuando salen tantas cosas juntas bien, obviamente la satisfacción es grande. ¿Hasta dónde se podía ir con Lugoni? ¿Hasta dónde se podía estirar en esa largada? Hasta dónde fue, me parece que no había mucho más para hacer de mi parte, para tratar de llegar. Incluso se me pone todo el auto de costado en un momento y, bueno, lo pude salvar y quedarme en esa punta. Una vez adelante, ¿cómo fue la estrategia de carrera? ¿O qué te iba diciendo desde el equipo una vez que hiciste diferencia? Como primera consigna, hacer una diferencia tranquilizadora. Después, todas las vueltas, llevar un vuelta a vuelta o los tiempos míos y de mis perseguidores para ir manejando esa diferencia. Y, bueno, la pude estirar cuidando el auto, tratando de ser inteligente en todo eso y seguir ampliando esa diferencia. Creo que, como decía antes, el auto funcionó tan bien que podía seguir estirando cuidando el medio. ¿Cómo analizás este arranque y también cómo crees que puede afectar en la cabeza de los rivales semejante contundencia en estas primeras cuatro fechas? Lo analizo. A priori es muy rápido hacer un análisis, pero en pocas palabras, tuvimos un comienzo de año excelente. Y, por mis rivales, hay que ver la fortaleza de cada uno de ellos. Creo que todo el mundo va a seguir trabajando para tratar de, en la próxima carrera, hacer la referencia a quien más trabaje o a quien mejor le salga las cosas. Nadie sea por vencido y esto siempre va cambiando. Lo personal te ayuda en la confianza y a la hora de encarar carrera a fin de semana o una maniobra en particular. ¿Cuál es el buen arranque que se ha tenido y la contundencia que tiene tanto el equipo, el conjunto y el piloto? Creo que esa confianza siempre la tengo, la tuve o me tengo confianza, por llamarla de alguna forma. Hay veces que se dan bien, hay veces que no tanta y, bueno, por ahí da otra apariencia. Pero me vienen saliendo bien las cosas. El auto responde muy bien y, por ahí, cuando lo exigís de más, cuento con el medio que me ayuda a salir de esas situaciones. La última. Expectativas para Buenos Aires, se sabe que vas con Caíto Rizzati. ¿Y se sigue por esta misma senda, por esta misma línea de trabajo o, con la diferencia de 40 puntos en la punta del campeonato, se ve con otros ojos lo que resta del año? No, creo que vamos a ir sobre la misma línea de trabajo que nos dio tantos resultados hasta el día de hoy. No tenemos por qué cambiar nada. Marcelo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Muchas gracias.